El senador Samy Merek habla para el canal CNC sobre los presuntos casos de corrupción que se investigan por parte de la Fiscalía en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, los mismos con los que algunos intentan empañar su imagen. El Partido Conservador es uno de los partidos más tradicionales de Colombia. El Partido Conservador ha hecho historia en este país. Obviamente, como todos los partidos, hemos tenido problemas en algunas ocasiones. ¿Quién puede negar lo que ha sucedido en algunas alcaldías de gobernaciones con el Partido Liberal? ¿Quién puede olvidar lo que sucedió con el Polo en la Alcaldía de Dos Quebradas? ¿Quién puede olvidar lo que ha sucedido con Cambio Radical y todos los demás partidos? Eso sucede y es ahí donde entran los entes de control a generar la vigilancia y obviamente hacer los señalamientos y los enjuiciamientos a aquellas personas que cometieron errores graves con el patrimonio del Estado. Pero yo estoy orgulloso de ser del Partido Conservador, orgulloso de defender sus banderas y de defender todo lo que representa al partido, de estar atento a sus bases en las necesidades que tienen para gestionarlas en un gobierno nacional que a veces es ciego frente a las necesidades locales y departamentales. Por eso yo invito a toda esa militancia conservadora a que sigamos dando la batalla de frente, defendiendo los intereses en el caso de Risaralda de cada uno de nuestros 14 municipios para seguir generando el desarrollo que venimos construyendo desde hace más de ocho años. Otro de los temas de actualidad es la protesta de la minga indígena que inició en el departamento del Cauca y que hoy se replica en varios departamentos del territorio nacional. El tema de la minga es muy preocupante. Yo como senador, como senador del Partido Conservador, partido de gobierno, invito al presidente Duque a que se tome el tiempo y tome decisiones. A que todos los presidentes se han sentado con los diferentes sectores del país y los indígenas son un sector muy importante del país, son colombianos. Yo no creo que se le deba cerrar la puerta a tener ese diálogo directo y constructivo de parte del presidente en un escenario donde el presidente haga presencia para resolver una situación que es absolutamente crítica. Que no vaya a terminar convirtiéndose esto en una causa nacional y terminemos por no atender esos requerimientos en un problema que va a impactar a todos los sectores de la sociedad colombiana. Es muy importante, como lo hizo el presidente Uribe, como lo hizo el presidente Pastrana, como lo hizo el presidente Santos, que también se siente a esa mesa, el presidente Duque, porque para eso lo elegimos. Nosotros estuvimos con el presidente Duque y lo elegimos para que le hiciera frente a esos problemas que tiene el país. Obviamente hay unos compromisos, seguramente muchos de ellos no podrán cumplirse al pie de la letra, pero eso se resuelve en una mesa de discusión donde las partes acuerden cómo recomponer el camino. El senador Sami Merek defiende su gestión en los ocho años en los que ha tenido la posibilidad de jalonar recursos que han servido para estimular el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología, generación de empleo y otros aspectos. Hemos hecho una gestión muy importante, no solamente por Risaralda, hemos hecho una gestión muy importante para muchos otros departamentos. En el eje cafetero trabajamos fuertemente para defender el tema de regalías en el Quindío, que lo dijo en su momento la ex senadora del departamento. Logramos que Quindío tuviera también acceso a las regalías y eso le ha representado a ese departamento más de 40 mil millones de pesos al año en obras que están generando desarrollo. En el caso de Risaralda, acordémonos de una cifra muy sencilla. Cuando yo llegué al Senado, Risaralda tenía 700 mil millones de pesos de presupuesto. En estos ocho años, sí del presidente Santos, logramos crecer de 700 mil a 1.3 billones de pesos. El crecimiento más alto que tuvo cualquier departamento en toda la nación. Por eso hoy le podemos decir de frente y con tranquilidad y con orgullo a los risaraldenses, no ha habido, no ha habido un mejor momento en términos de desarrollo y de inversión para el departamento de Risaralda como esos ocho años que hemos estado defendiendo los intereses para el departamento. Ahora, ¿qué me preocupa? Me preocupa que hay un cambio de tendencia nuevamente. Y ahí invito a los congresistas, amigos míos, Gabriel Jaime y Alejandro Corrales, a que se pongan la camiseta también del departamento en ese tema presupuestal que es fundamental. Estuvimos en varias reuniones donde los diferentes gremios, donde las universidades, donde los alcaldes de todos los municipios expresaban sus necesidades en términos de inversión para gestionar recursos, para poder que esos municipios sigan creciendo en términos de desarrollo. Pero hoy, con el presupuesto que nos está asignando, el gobierno de Duque, el gobierno al que yo pertenezco, nos deja con muchas dudas frente a las posibilidades de ejecución. Por eso hoy los invito a que sigamos haciendo el esfuerzo que hicimos en el gobierno anterior, donde yo era oposición, yo hice oposición al gobierno de Santos, pero logramos el objetivo de traer los recursos necesarios para el departamento.